El día de hoy mis muchachones tenemos un reto que es armar un outfit completo de pies a cabeza si encontramos zapatos pero el reto es que lo vamos a armar en Walmart, no es en una tienda como H&M Sahara donde de cierta forma es un poco más fácil encontrar outfits con los cuales armar. Ahora vamos a ir a Walmart y armar el outfit. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! La verdad que Walmart me sorprendió mucho en la cuestión de su ropa. Yo me esperaba una ropa de supermercado como muchas otras veces hemos visto quizás en algunos otros supermercados. Yo en lo personal he ido a otros supermercados y he visto ropa que la verdad no se ve tan vestible por así llamar algo. La ropa que es ropa que se ve muy barata, ropa que se ve que cualquiera puede tener y que vamos a empezar a verla en cualquier otro lugar. Y la verdad Walmart me sorprendió con los precios, con la ropa y con los outfits que se pueden armar. Nunca me esperé ver una camisa de franela que fuera un tanto como se está utilizando, como se utiliza en la temporada de otoño. Se me parece una muy buena prenda que todo el mundo debemos de tener y que Walmart esté apostando o que esté teniendo ropa un tanto más vestible, más casual. No simplemente como la ropa que quizás en ocasiones podamos encontrar en supermercados como les digo, sino que algo más vestible, algo mucho mejor. Y la calidad de sus pantalones es algo que vamos a tocar más adelante. Pero hablando de los estilos de pantalones, si tiene pantalones que la verdad no tienen ningún estilo, no tienen, son pantalones completamente rectos. Que no favorecen absolutamente a nadie, la verdad no sé a quién pueda favorecer este estilo de pantalones. No sé quién también pueda utilizar este estilo de pantalones. Y encontré el lado completamente puesto en unos skinny jeans que la verdad estaban súper, 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 súper ajustados, súper apretados. Casi, casi no me los podía subir. Eran de las tallas que yo suelo utilizar y este la verdad es muy, muy, muy apretado. Siento que era menos en la talla, era menor, no era exactamente la que decía ahí. En la cintura también me fue imposible poder abrochar este pantalón, la verdad no me quedó. Ese fue otro problema que también encontré en Walmart, que no había las suficientes tallas de pantalones que fueran de todas y cada una de las medidas que los hombres podemos tener. Simplemente era o muy grande o era muy pequeña, no había algo en el medio. No encontré, la verdad, ni talla, la que siempre utilizo, no la encontré. La única que encontré fue con los pantalones que yo digo que están horribles de ahí en fuera, no encontré la talla de pantalones. En la cuestión de las camisas, tiene muy buena ropa, tiene muy buenas camisas, tiene muy buenos diseños, tiene ropa que podemos salir a vestir al antro, casi prácticamente. Podemos ir con esta ropa al cine, podemos ir al súper, podemos ir a las plazas, podemos ir a pasear un día. Y es ropa que se va a ver muy bien y sin duda alguna en Walmart podemos armar muy, muy buenos outfits. Pero el único problema que encontré con estas camisas es que son demasiado, demasiado grandes. Encontré camisas de talla chica y talla mediana que son alrededor de las tallas que yo siempre encuentro dependiendo el estilo de la camisa. Es mi talla, a veces soy chico, a veces soy talla mediana. La verdad, estas camisas eran chicas y medianas y de la parte de arriba, de la parte de los brazos me quedaba muy bien y me sorprendía que de aquí estaba muy bien. Pero ya de la parte del tronco, de la parte ya del medio del cuerpo, me quedaban enormes, eran camisas enormes, enormes, enormes. Esa fue el único contra o lo único que no me gustó de estas camisas. El diseño se me hizo padre, los colores me gustaron, pero la cuestión de que arriba me quedaba bien de mi talla y en la parte del medio del tronco ya me quedaron muchísimo, muchísimo, de verdad, muchísimo más grande. Eso completamente no me gustó absolutamente nada. Sí, me gustaron los outfits, sí me gustó la ropa que venden en Walmart. Sí podemos armar perfectamente un buen outfit con la ropa que encontramos en el supermercado, pero la verdad es ese detalle de que no haya exactamente la talla que debe de ser tanto el pantalón o la camisa y que las camisas te queden enormes. Sí puedes comprar la ropa ahí y sí te puedes comprar una camisa ahí, pero después tendrías que ir a una costurera o con un sastre o con alguien que sepa coser y te arreglen la camisa, te la ajusten. En este caso, como las que les muestro ahorita, me quedaron enormes. Podría comprarlo perfectamente, pero tendría que después mandar arreglar esta camisa que quizás, quizás me saldría lo mismo que comprar una camisa en alguna otra tienda como H&M, como Forever 21 o quizás como Zara en ocasiones. En la cuestión de los precios, también Walmart tiene muy, muy buenos precios en sus camisas, tiene muy buenos precios en sus pantalones, pero sí en la cuestión de que tendríamos que mandarlo arreglar, en ocasiones puede ser que nos cueste lo mismo que encontrarlo en alguna otra tienda. O quizás estas mismas prendas las podemos encontrar en otra tienda en descuento y nos quedarían exactamente al mismo precio que en Walmart. Pero en resumen, muchachones, les digo sí, sí se puede vestir de Walmart, sí tiene muy buenos outfits, sí tiene buenas prendas que se pueden armar con los buenos outfits y sí me gustó. Lo único que sí, la tela de los pantalones sí se siente que es de baja calidad, no se siente una tela dura, una tela de buena calidad que te puedan durar muchísimo. El precio, pues precio, costo, beneficio, va más o menos de la mano, no es muy caro y puede ser que podamos encontrar muy buenos pantalones ahí, pero sí no el estilo que nosotros queramos. Si eres una costurera, si tu mamá es una costurera, si tienes una amiga que es costurera tu vecina o alguien que sepa coser y sepa arreglar muy bien la ropa, creo que sí te conviene comprar en tiendas como Walmart, porque después de ahí puedes mandarla, ajustar con tu vecina, con tu amigo, con tu mamá o tú mismo podrías ajustar estas camisas y sin duda alguna te van a quedar muy, muy bien. Pero sí ese detalle que tienes que gastar un poco más, creo que ahí costo, beneficio, no va muy de la mano. Y pues bueno, muchachones, eso ha sido todo por el video del día de hoy. Déjenme acá abajo en los comentarios qué les pareció este video y también déjenme acá abajo en los comentarios si ustedes ya han comprado ropa en Walmart, qué les ha parecido si ustedes ya han armado outfits de la ropa que venden ahí en Walmart y déjenme qué les ha parecido, si les ha durado, cuánto tiempo, qué han hecho con ella, si han encontrado la ropa exacta, de la talla exacta que ustedes son. Déjenme todo acá abajo en los comentarios y si ustedes quieren yo puedo seguir haciendo esta sección o puedo ir a otro supermercado y ver qué tipo de ropa tienen ahí, qué outfits podemos armar ahí. ¿Qué les parece la idea? Recuerda que si te gustó este video puedes darle like, así como también no olvides suscribirte aquí abajo en mi canal, cómo activar las notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis videos y más que ya les estoy subiendo un video diario, esta es la primera semana que vamos a tener video de lunes a sábado y de aquí en adelante todos los días ustedes tendrán un video diario, así que no olvides suscribirte y activar las notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis videos. Recuerda también seguirme a mí en todas mis redes sociales, principalmente va a seguirme ahorita a mi Twitter porque ahí les estoy compartiendo en solamente unas cuantas palabras un rápido y práctico consejo y también en ocasiones les subo mi opinión en Twitter sobre algún perfume, alguna prenda, alguna tienda, ahí ustedes saben que es un contacto mucho más personal. Recuerda que yo soy JM Montaño y nos vemos mañana con un nuevo video. Good luck!